Música 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 Hola amigos Un nuevo video desde Island Aquí Luis Febronio Y pues Les voy a enseñar como Ya saben como Jugar este juego Tan padre Más que pues tiene Que ir por cosas Buscar cosas Agarrar cosas Todas esas cosas Música 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 que cosas si por aquí tiene que agarrar todas las cositas esto me va a enseñar Vegetta agarrar todas las cosas porque luego no eh pero yo no voy a agarrar todas las cosas y pues a ese mono agarré que tiene que irlo a la cabeza dice ¡ah por vos la! ¡ah por aquí! donde te dice que le piques como corría ah, tengo que ir por atrás ah, tengo que ir por atrás ya, ya, ya de hecho es mi primera vez que fue a este juego la verdad ah, se trata de zombies ¿verdad? dije que se trata de zombies lo caigo para abajo es que yo ya vi esas historias y ya he visto el juego de hecho no está nada agradable vamos a correr eso tía, luego me sale una zombie bien fea por eso me la quiero ver espero que se está viendo bien el video para subir más videos así de esta isla o de otras cosas ah, tengo que ir a pues con un vato aquí hay zombies acá afuera por eso están retombando de aquí necesitan ir una nación no, 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 no... ahora el capó a ver, tú mire ahhh si con este oye necesitas una arma Necesito una arma, que es esta, para que agarrémosla. Cris, dale. Uy, me di un putazo, hijo de tu pinche madre. No, 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 no. Que mucha madre. Tenía lana, el culero. De que a margen? todos muertos joder acto 1 ahi esta la negra vamos a ir por armas y luego vamos a ir a donde mando el vato para poder cruzar esta misión ah me equivoque me equivoque para acá necesito armas como esta y como un cuchillo por aquí no había un cuchillo vamos a matar zombies vamos al punto a los puntitos blancos que se ven aquí oh necesito también esta lanza ah es como la que tengo no y les estoy buscando armas porque aquí me van a salir muchos zombies hijo de tu tiene armas para que ya no reviva para que ya no reviva no 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 tengo mi espátula no 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 que cabrón, muy chingón, que Oh, esta parece como si estuviera en la alberca, guiñándose Vamos para arriba, no, es para abajo, aunque sí los puntos estos Joder, a ver si aquí no me salen un chingón Se ve como uno, hijo de Ah, no está, eso Ok, güey, necesito tu navaja, se la voy a aventar a los zumbis No vamos a, con esto, digamos que ir por algo Hijo de Y ya lo dejé sin cabeza el culero Vamos por esta cura De hecho, sí me gusta este juego, jugarlo a áreas horitas para ir aprendiendo, ¿no? Lo que tengo que hacer aquí, ahora me tengo que regresar por algo aquí Tengo que agarrarlo ¿Ven que me tengo una casa? Ah, aquí ahora Ah A Madre me salió de la nada, me caí todo Me cagué todo, oigan wey, que estás a salvo, ven conmigo, porque te van a matar, pero. Mata mis armas, voy corriendo, váyase para allá cabrona, vengase, entrele, entrele. Mata mis armas, voy corriendo, que estás a salvo, ven conmigo, que estás a salvo, ven conmigo, ven conmigo, que estás a salvo, ven conmigo, que estás a salvo, ven conmigo, ven conmigo, ah y aquí hay un compañero más que está en facebook ah por eso hay ruidillos uy soy una zombie mierda pinche madre hijo de perra mierda es para atrás como me agarró de frente por eso dije pues es en el frente y vamos a ir corriendo por si hay enemigos aquí que me van viendo matar ah me dañe he llegado misión cumplida bueno amigos aquí dejamos este video espero les haya gustado a ver si les subo el segundo y pues un saludisimo a Vegetta Willyrex que estén viendo este video saludisimo bye